1, 2, 3, 4... ¡Quiero ver! Una rosa mirada de azul Una simple estrellita del mar Es un poquito Escribir un poema es fácil Si existe un poquito Escribir un poema es fácil 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 Unos flores, copia y alegría Unas flores... Y un coel... Y un osso... Y un osso... Y unos tabios... Que son amor... Que tu amor... Y amor... Unos labios queriendo besar, solo un motivo Y me quedo mirándote a mí, encontrándote tantos contigo Yo concluyo, de mí contigo mejor eres tú Unos labios, unos labios